Cuatro amigas y excompañeras de colegio se dan cita a un baby tower. Tres de ellas acuden a una casona en medio del campo a visitar a la cuarta para celebrar su embarazo. Sin embargo, la celebración será muy distinta a la que ellas esperan, ya que la futura madre tiene un plan oculto relacionado con frecuentes llamados telefónicos que prefieren no contestar. El cine chileno se hace presente entre los estrenos de esta semana con esta película de suspenso dirigida por Pablo Illanes. Cinco personas quedan atrapadas en el ascensor de un rascacielos. El tiempo pasa y el rescate se ve lejano y la claustrofobia comienza a pasar una mala jugada a este grupo de extraños, situación que se complicará cuando uno a uno comiencen a morir de manera extraña y violenta. La razón es que el mismo Lucifer está entre ellos. La reunión del Diablo es una película basada en historias de M. Night Shyamalan que pretenden otorgar algo de misterio y terror a los espectadores, otra de las alternativas disponibles para esta semana. Para quienes prefieren la ciencia ficción, esta semana se estrena Más Allá de la Vida, film protagonizado por Matt Damon y dirigido por Clint Eastwood que cuenta la historia de un grupo de personas impactadas por la muerte, una mujer que falleció por unos minutos en el maremoto de Tailandia y luego revivió, un niño que trata de reponerse de la muerte de su gemelo y un mentalista que hace lo posible para dejar su pasado contactando almas en pena. Todas estas alternativas son parte de la cartelera de estrenos de esta semana. Más Allá de la Vida